El jurado de las terceras jornadas de historia militar de Extremadura, tras la recepción y estudio de las ponencias recibidas y una vez realizada la evaluación de las mismas en función de los indicadores señalados en las bases de la convocatoria, se ha decidido otorgar los siguientes premios. Premio Alfonso IX al Mejor Trabajo de Investigación sobre Historia Militar de Extremadura en 2024 a don Rafael Tejado Borja por el trabajo en reconocimiento a la calidad de su ponencia titulada Las Compañías de Artilleros de Badajoz en un siglo de historia artillera en Extremadura. Recoge el premio que le entrega el presidente de la Asociación Histórica Militar Alfonso IX. Por los méritos apreciados en su trabajo de investigación, se otorga una mención especial del jurado a don Ignacio Ramos Jiménez por su ponencia titulada Entre dos Fuegos, los asedios de la Ciudad Rodrigo y Badajoz en la Guerra de la Independencia Española. Entrega el premio en nombre de la Fundación Caja Badajoz, el presidente, el director de de las Jornadas, don Fernando Ortiz Martínez. Enhorabuena a los premiados. Buenos días, las Jornadas de Historia Militar de Extremadura nacieron con vocación de permanencia. En esta su tercera edición y antes de proceder a su clausura, queremos hacer un reconocimiento público a las dos entidades que, con su generosa colaboración, han hecho posible su realización. Para ello, el presidente de la Asociación Histórico Militar Alfonso IX, don Julián García Blanco, hace entrega de un busto de Alfonso IX, del escultor Sanislao García Olivares, a la Fundación CB, que en su nombre recogerá el reconocimiento don Fernando Ortiz Martínez como representante de don Emilio Vázquez Guerrero, y al coronel jefe accidental de la Brigada 11, don Vicente Alaez Torio. Gracias. Que recoge el busto de manos del presidente de la Asociación Histórico Militar Alfonso IX. Para terminar, vamos a escuchar al presidente de la Asociación Histórico Militar, Alfonso IX, don Julián García Blanco. Buenos días. Gracias a todos. Y llega el momento de la clausura de la tercera jornada, de hacer un pequeño balance de las mismas. En primer lugar, pues es obligado destacar la calidad de las potencias, sin ánimo de ser el obvioso, porque parece que es una obligación, sino que es la auténtica realidad. La nutrida asistencia, aunque hoy no sentíamos el opos para hablar de esto, pero don Carlos nos puede certificar el gran éxito que están teniendo vía online y el interés que suscita desde luego la historia militar en esta ciudad. Por otro lado, y esto es muy importante, o entiendo por lo menos que es muy importante, la celebración de la jornada en el Palacio de Capitanía constituye un valor añadido y contribuye, sin lugar a dudas, a que este emblemático edificio sea conducido y apreciado por los badajozenses. Asimismo, ha servido de punto de unión y de punto de encuentro, y debe servir para esto entre militares y militares. Terminadas las terceras jornadas, pasamos a preparar las cuartas, que no dudamos tendrán el mismo éxito que las que hoy clausura. Solo me quiero agradecer a los ponentes su generosidad, felicitarles por sus trabajos, especialmente a los premiados, agradecer la presencia de todos ustedes y emplazarles hasta las próximas jornadas. Muchas gracias. Las jornadas de historia militar de Extremadura 2024 han finalizado. Muchas gracias a todos por su asistencia.